En uso de la palabra para un apartamiento del reglamento, el diputado Pablo Torello. Gracias, Presidente. Primero, volvamos a las presenciales ya, porque cada vez tenemos más problemas. Y con respecto a la moción de orden a fin de pedir al apartamento del reglamento, es para tratar el proyecto de ley que propone modificar el Código Penal para tipificar con claridad las nuevas modalidades delictivas que se están llevando a cabo contra el sector agropecuario. Este proyecto tramita bajo el número 4193-2020 y fue presentado por el diputado Atilio Benedetti y acompañado por 29 diputados de nuestro interbloque. Es un proyecto que necesitamos urgentemente. La sociedad entera está al tanto de los ataques que ha sufrido el sector agropecuario, sobre todo en la primera parte del año, en plena cosecha. Y han sido, sobre todo, más de 200 hirobolsas que han sido atacados, han sido destruidos. Y la respuesta que reciben los productores es la inacción total por parte del gobierno. Más que del gobierno, por parte de los tres poderes del Estado. Y los tres poderes del Estado, cada uno en su modalidad, porque el Poder Judicial, a los pocos que han atrapado, los ha soltado inmediatamente, justamente porque no se trata este proyecto que eleva las penas. El Poder Ejecutivo Nacional simula interés, creando comisiones. Ya lo dijo algún político nuestro, si querés que no pase nada, crea una comisión. El gobierno está siguiendo al pie de la letra esto, y este proyecto duerme el sueño de los justos. Y desde el Congreso Nacional, que eso es lo peor, se han presentado varios proyectos en este sentido, que evidentemente buscaron únicamente sacar alguna ventajita electoral, o alguna ventajita política, porque la verdad que no se ha tratado, y los que tienen la responsabilidad de tratar este proyecto, ni siquiera lo mandaron a la Comisión de Legislación Penal, para que sea tratado. Indudablemente, el propio gobierno, en una actitud, desde mi punto de vista irracional, e inentendible, espera desesperadamente la cosecha, pero mientras espera la cosecha, no actúa en cuidar esa cosecha. Entonces la verdad que no se entiende, ni siquiera sabemos qué es lo que hace este gobierno con un sector que es el que trae los dólares, que es el que trabaja, que mantiene una enorme cantidad de trabajo y sostiene la producción, y está sosteniendo al país, en gran parte junto con otros sectores. Ha sido declarado esencial, sigue trabajando, sigue invirtiendo, sigue produciendo. No valoran el trabajo ni el esfuerzo de los productores, yo no sé si eso es consecuencia de ese enfrentamiento que tuvimos, yo soy productor, en el 2008, que tan mal le fue al gobierno que hoy nuevamente está en el poder, pero tienen que entender que no somos enemigos, somos socios, y para eso necesitamos leyes. Y por ejemplo, no es solamente este proyecto, sino que también en la Comisión de Agricultura hemos pedido que salgan una serie de proyectos que son proyectos muy necesarios para la producción, para el país, que son los proyectos de fertilizantes, de warrants y de semillas. Y la verdad que ni siquiera han sido puestos en tratamiento, pero sí se han puesto en tratamiento proyectos que el sector productivo no quiere, como el Observatorio de Agroquímicos, el cual ya es una superposición, es una superposición de funciones, porque ya tenemos el CENAS, el INTA y el CONICET para que haga eso. Y la verdad que en ese sentido nosotros creemos que no deberían existir. No manifiestan preocupación por la necesidad que tiene el sector de sentirse cuidado. Y la verdad que, señor Presidente, lo que queremos decirles es que como último tema, también para ver el desinterés del sector, que tanto hablaron de la reparación que le iban a dar a los pequeños productores, que subieron las retenciones a todo el complejo productor de soja, y eran 300 millones de dólares que le iban a devolver al... Todavía estoy en tiempo, Presidente. Gracias. Le iban a devolver 300 millones de dólares que equivalen hoy a 24.000 millones de pesos. Y le van a devolver 6.700, que son 82 millones de dólares nada más. Así que, Presidente, le agradezco y espero que puedan acompañar este proyecto que tanto se necesita para cuidar a nuestros productores. Gracias, Presidente. Muchas gracias. Diputado Torello.